Te voy a enseñar a hacer esta bonita pulsera grabada con el mensaje Mami y las iniciales te quiero mucho. Ya dependiendo de las letras que quieras utilizar puedes hacer cualquier otro tipo de mensaje que te sirva para dar un bonito obsequio el día de las madres, el día del padre, el día del maestro, el día del amor y la amistad, una amiga o amigo muy especial para ti. Los materiales que vamos a utilizar para la elaboración de nuestra pulsera en este caso la estoy haciendo de color morado y blanco. El morado irá como base y de este necesitaremos 4 metros 40 centímetros de largo. Es hilo cola de rata del número 1 y vamos a utilizar 7 tiras de color blanco con las que formaremos nuestras letras. También es hilo cola de rata del número 1. En este caso van a ser esta primera tira de 1 metro y las otras de 70 centímetros solamente. Para el cierre de nuestra pulsera vamos a utilizar en este caso dos tiras para pulsera tipo grapa como estas que son chicas. Este tipo de ganchito que se llama de unión pequeño. Herramienta básica, tijeras, encendedor y pinzas. Recuerden que el uso de las tijeras y el encendedor son siempre bajo la supervisión de un adulto. Para elaborar el patrón de nuestras letras que nos servirán como guía en la elaboración de nuestra pulsera necesitaremos una hoja cuadriculada, un lápiz, borrador y cualquier color. Para hacer cualquier letra podemos hacerla lo ancho que querramos. En este caso las voy a hacer delgadas. Remarcamos y así es como vamos a guiarnos con este patrón para realizar nuestras letras. Vamos a hacerlas como querramos. Por ejemplo aquí para hacer la B la podemos hacer de esta manera o podemos hacerla de esta manera. El diseño depende del gusto de cada quien. Lo único que tienen que cuidar es que se vea estético. Tengan un poco de simetría en cuanto al tamaño en cada letra. Posteriormente pueden o no colorear la parte externa. Yo prefiero colorearlo porque así me guío mucho mejor. Y así de sencillo hacemos nuestra plantilla. Pueden darle a sus letras ya sea un estilo gótico o letra manuscrita o script al gusto de cada quien. Y su propio estilo. Primero vamos a ubicar nuestros hilos de esta manera. Puedes utilizar un popote como este o puedes utilizar otro tramo de hilo cola de rata. Solo necesitamos un trozo pequeño de unos 10 centímetros de largo. Solo para poderlos ubicar aquí al final lo vamos a retirar y no lo utilizaremos más. Es solo para poder apoyarnos y facilitarnos la elaboración de la cera. Y de esta manera vamos a acomodarlos todos. Y ya que lo tenemos así. Ahora nos vamos a apoyar en nuestra tabla. Este hilo que es el más largo lo enrollé y le puse una liguita para sujetarlo en lo que voy trabajando y hacerlo un poco más fácil. Con esta misma técnica ya les había enseñado anteriormente a hacer un collar tricolor. Y en esta ocasión les voy a enseñar como hacer una pulsera con nombre. En un video anterior también ya les enseñé como hacer una pulsera con otra técnica igual de sencilla que esta. Empezamos. Vamos a ubicar del lado derecho la que va a ser el color de fondo y del lado izquierdo las que van a ir formando nuestras letras. Y empezamos. Vamos a pasar por encima de esta y por debajo de ella nos vamos a regresar. Para hacer este medio nudo. Vamos a hacerlo dos veces. Por encima primero, por abajo nos regresamos. Y listo. Continuamos con el siguiente. Igual pasamos hacia la izquierda por encima y nos regresamos hacia la derecha por abajo. Y así continuamos hasta llegar hasta la última tira. Al llegar aquí nos vamos a regresar de la siguiente manera. El arco que estábamos haciendo hacia la derecha, ahora lo vamos a hacer hacia la izquierda. Y vamos a pasar por debajo y por arriba nos vamos a sacar nuestro hilo, en este caso morado, hacia la izquierda. Igualmente dos veces. Igual con todos, con cada una de las tiras dos veces. Igual con todos, con cada una de las tiras dos veces. Al regresarnos e ir hacia la izquierda, vamos a volver a hacer nuestro pequeño arco hacia la derecha. Lo pasamos por encima del blanco. Nos regresamos por debajo de este y sacamos por en medio de ese arco dos veces en cada tira. Tenemos nuestras primeras cuatro vueltas que necesitábamos para empezar a hacer cada una de las letras para formar nuestra palabra. Y ahora vamos a empezar a hacer nuestro letrero. Vamos a regresarnos hacia la izquierda y vamos a hacer esta línea de la letra M. Como verán, la primera tira y la última tira van a ir en color morado. Y las cinco que quedan entre estas dos de las orillas, estas cinco van a ir de color blanco. Es decir, cubriendo la morada, nos regresamos haciendo nuestro arco hacia la derecha. De la misma manera como lo hemos ido haciendo. Uno y dos. Y ahora la de color blanco se pondrá haciendo el arco hacia la izquierda y pasaremos este por encima del morado. Nos regresamos hacia la izquierda, pasándolo por debajo del morado y sacándolo por en medio del arco que formamos. Uno y dos veces. Y continuamos con la siguiente blanca. Igualmente hacemos dos veces. Y dos veces el entrelazado. Cubriendo el de color morado con las blancas. Para que queden cinco tiras en color blanco. Y solo la primera y la última en color morado. Ahora el morado lo ponemos haciendo nuestro arco hacia la derecha. Dos veces. Y listo. Ya tenemos nuestra primera línea de la letra M. En la siguiente, ahora nos vamos a regresar. Y van a ser puras de color morado. Y solo hasta la penúltima línea será blanca. Nos regresamos. Ahora vamos hacia la derecha. Ponemos nuestro arco hacia la izquierda. Dos veces. Continuamos con la siguiente tira. En este punto vamos a cubrir el morado con el blanco. Y vamos a poner nuestro arco hacia la derecha. Y en el último vamos a continuar tal y como veníamos. El morado va a cubrir el blanco y va a ir nuestro arco hacia la izquierda. Nos regresamos. Nos regresamos. Ahora haciendo nuestro arco hacia la derecha. Y ahora vamos a hacer esta línea de aquí de la letra M. Vamos a hacer igual que la primera. Vamos a ir hacia la izquierda. Vamos a ir hacia la izquierda. Ponemos nuestra tira blanca por encima de la morada. Y hacemos nuestro arco hacia la izquierda. Pasamos por debajo de la morada y lo sacamos por en medio de ese arco, la de color blanco, dos veces. Y la última línea va a ir cubierta de color morado. Como estábamos yendo hacia la izquierda, vamos a hacer nuestro arco hacia la derecha para que quede cubierto del morado dos veces. Nos regresamos. Ahora lo hacemos hacia la izquierda, el arco, porque vamos a ir hacia la derecha. Y ahora vamos a hacer esta parte de aquí. Y solo la penúltima va a ir cubriendo la morada. Y en este va a ir de blanco, porque vamos a hacer esta línea completa blanca. Lo ponemos. Lo ponemos el arco hacia la derecha y lo cubrimos el morado con el blanco. Dos veces y listo. Y cerramos. La última tira va cubierta con el morado. Ponemos nuestro arco hacia la izquierda. Nos regresamos. Y ahora vamos a hacer la última línea de la letra M. Hacemos con la tira blanca el arco hacia la izquierda. Y envolvemos el morado dos veces. Y con el morado vamos a hacer el arco hacia la derecha para cerrar esta aleta. Y nos regresamos. Hacemos el arco hacia la izquierda para regresarnos hacia la derecha. Y ya tenemos la letra M. Ahora vamos a hacer esta línea para separarla de la siguiente letra. Es decir, todas las tiras van a ir cubiertas con la morada. Y haciendo el arco hacia la izquierda, porque nos estamos dirigiendo hacia la derecha. Ahora nos regresamos. Y otras dos vueltas, pero ahora con el arco hacia la derecha. Porque vamos a ir hacia la izquierda. Y ya tenemos la letra M. Ahora vamos a hacer la letra A. Vamos a hacer la línea esta de la A. Agarramos y cubrimos la morada con las blancas. Hacemos el arco con el morado hacia la derecha. Porque estamos yendo hacia la izquierda. Nos regresamos. Como ahora vamos a ir hacia la derecha, hacemos el arco hacia la izquierda. Y van a ir tres en total de color morado. Y la siguiente va a ir cubierta de blanco. Hacemos nuestro arco hacia la derecha. Y continuamos con una morada. Y otra blanca. La blanca va hacia la derecha. Y la última va cubierta de morado. Así que el arco lo hacemos con la morada hacia la izquierda. Nos regresamos. Ahora haciendo el arco hacia la derecha. Y vamos a hacer toda esta línea de color blanco de la letra A. Vamos a cubrir la morada con las blancas. Haciendo el arco con el blanco hacia la izquierda. Y cerramos. Hacemos con el morado el arco hacia la derecha. En la última tira para que quede cubierta del color morado. Nos regresamos. Ahora el arco está hacia la izquierda. Para dirigirnos hacia la derecha. Y vamos a cubrirlas todas. Para hacer el espacio entre una letra y otra. Como verán ya tenemos la letra A. Ahora volvemos a hacer la M. Ahora vamos a realizar la letra I. Vamos a hacer el primero. Cubriendo con blanco. Y las siguientes tres líneas. Quedarán cubiertas con el color morado. Y esta irá blanca. Y la última de color morado. Y vamos a hacer esta línea de la I. Y vamos a regresar. Ahora las cinco líneas van a ir cubriendo la de morado. Y vamos a hacer esta línea de la I. Nos regresamos. Esta línea irá con el color blanco. aquí nos vamos a regresar por eso estamos haciéndolo hacia la izquierda y aquí vamos a hacer toda la línea morada para separar nuestra letra ahora simplemente haremos las iniciales de te quiero mucho vamos a darle dos vueltas más para crear una separación más notoria que la que separar las letras ahora vamos a hacer la letra t que se hace igual que la i sin la parte de aquí de abajo ahora vamos a hacer la Q de las cinco que están en medio de las siete tiras blancas vamos a poner las primeras tres van a ir cubriendo la morada y las últimas dos la morada las cubrirá a ellas y ahora haremos esta línea de aquí de izquierda a derecha las primeras tres luego la morada y luego tres blancas ahora nos regresamos vamos a hacer las primeras tres blancas una morada y una blanca la última igual que la primera siempre van cubiertas con la morada regresamos y esta vez vamos a cubrir todas con la morada para hacer la línea que divide cada letra nos regresamos y vamos a hacer la letra M igual que estas otras dos y aquí ya tenemos terminado nuestro mensaje que dice mami y las iniciales te quiero mucho ahora simplemente retiramos nuestro palito o el trozo de hilo cola de rata que ya hemos puesto y simplemente hacemos esto y ya simplemente vamos a cortar los excedentes sellamos con el encendedor para evitar que se deshilen y colocamos la grapa de la siguiente manera y de igual forma colocamos la del otro extremo pueden si lo desean poner un poco de silicón líquido colocamos nuestro broche de unión así es como queda ya terminada nuestra pulsera aquí dependiendo de lo grande que sea la muñeca pueden ponerle cadenita o dejar los cordones un poco más largos ya eso depende de las necesidades de cada quien aquí tengo esta otra que esta tiene el mensaje de papi número uno y le di este acabado esta la hice con hilo cola de rata número dos como verán son muy fáciles y sencillas de hacer así como de bonitas espero que les haya gustado nos vemos el próximo miércoles que tengan una excelente semana en compañía de sus seres queridos chau 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 chau